Hola, muy buenos días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales les da la más cordial bienvenida a todas y todos que nos acompañan en esta mañana, en la que seguimos de celebración, festejando, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y en esta ocasión el lema de la celebración es muy bonito, es reimagina, recrea, restaura y nos ha dado la oportunidad de abrir la posibilidad de un abanico importante de especialistas, de amantes de la naturaleza, de biólogos, de especialistas, de gente que tiene ese amor y esa pasión por la naturaleza y que trabaja en la ciencia para poder hacer esto realidad, que todo lo que estemos reimaginando hacer para conservar y restaurar, bueno, pues se haga realidad. Y en esta mañana, pues estamos con un tema, un título de una conferencia que se escucha, pues, diferente, platicaba hace unos minutos con la ponente, le decía, las cucarachas silvestres al servicio de los bosques hidalguenses, conservar para la salud y el ambiente. Dice, ay, pláticame, si hay cucarachas en los bosques, nosotros nada más conocemos las que habitan en las urbes, en las ciudades, pero ya es la especialista ya quien nos va a platicar qué función tienen estas especies silvestres en los bosques para conservar la salud y el ambiente. Hoy que sabemos de la importancia de mantener en unión y en equilibrio estos dos conceptos, la salud y el ambiente. Y pues me voy a permitir presentar a la ponente de esta mañana, la bióloga Amairani Eleasamin Trejo Montero. Es licenciada, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en biología, con interés en las ramas de la entomología, conservación y educación ambiental. Su trabajo se encuentra enfocado primordialmente en los estudios taxonómicos y faunísticos de los insectos en el Estado de Hidalgo, con experiencia laboral en el campo de la educación ambiental. Ella es muy joven y ha trabajado también con un grupo, una organización civil con la que hemos participado ya en varias ocasiones, que es la de Biohiver, y ha colaborado ya como voluntaria también. Ha participado en la creación de contenidos para redes sociales, gestión de proyectos ambientales, impartición de cursos y talleres, y en la creación de productos para mascotas. Desarrolló un plan de investigación científica y educación ambiental en materia para la divulgación de ciencia a través de redes sociales, gestión de proyectos ambientales e impartición de cursos. Entonces es una bióloga muy joven, pero pues ya con mucho también conocimiento y experiencia, también en una de las herramientas que tenemos hoy en la actualidad que es las redes sociales, de hacer divulgación de la ciencia a través de las redes sociales. Y hoy viene a compartirnos este tema de las cucarachas silvechas al servicio de los bosques hidalgueses. Esperemos que se sumen jóvenes, niños, biólogas, te comento que tenemos también un público importante de niños de educación primaria que nos están siguiendo en estas conferencias porque ya traen el interés de hacer ciencia, de investigar, de irse al campo a conocer los animales silvestres. Pero también tenemos jóvenes universitarios de nivel ya profesional que ya están haciendo pues sus tesis o están trabajando también en estudios de maestría. Entonces creo que la diversidad de público y a directores de ecología de los municipios también, ellos nos acompañan casi siempre en nuestras conversaciones para tener la posibilidad de compartir el conocimiento entre todos y entre todos, buscar soluciones y tomar decisión de nuestra acción en el medio ambiente. Entonces te dejaría el uso de la voz y pues tú nos indicas si quieres que te vayamos leyendo las participaciones o al final lo hacemos. Adelante bióloga Mayrani. Muchísimas gracias. Este, voy a compartir mi pantalla. A ver, este, es esta. Y, pues me dicen si se llega a ver. Ok, yo creo que sí. Ya está, ya se está viendo Mayrani. Sí, ok. Sí, sí, sí. Es que como no ocupo PowerPoint, a ver si ahorita me carga. Sí, ya lo está cargando nada más. Exacto. Y, pues, sí, como bien me presentaron, mi nombre es Mayrani Alessim Trejo Montero. Pues soy bióloga egresada de la UAH y yo, pues, me dedico al estudio, pues, de las cucarachas principalmente. Pero mi interés por la entomofauna, pues, es general. No le hago el feo a casi ninguno de los bichos. Y, pues, yo con esta presentación les voy a enseñar un poquito de lo que fue mi trabajo de licenciatura, que hasta donde yo sé es un poco relevante para el estado de Hidalgo, pues, este, pues, es el primero que se hace en Hidalgo como tal. Entonces, pues, me gustaría compartirles un poco de él y, pues, también enseñarles un poco sobre estos bichos que tanto me apasionan y que, pues, a mucha de la gente, pues, no le gusta, que o piensa que son feos o tantito vuelan y ya los tienen alterados a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, si gustan interactuar conmigo, adelante. Yo puedo irles haciendo también preguntitas y si hay alguna respuesta, pues, ya me la van leyendo o incluso, pues, ya cuestiones más específicas, sí les pediría que fueran al final. Pero, pues, así cuestiones muy sencillas, pues, sí se pueden ir respondiendo al instante, ¿vale? Y, pues, bueno, mi ponencia se titula Las cucarachas al servicio de los bosques y delgenses, conservación y restauración. También, o también, pues, creo que hubo una pequeña modificación y habla sobre conservar la salud y el ambiente, ¿no? Que también es un poco de lo que me voy a centrar a hablarles y el por qué las cucarachas son importantes para nuestros bosques. Y bien, hoy, pues, ¿qué aprenderemos? Vamos a aprender sobre, pues, qué son las cucarachas. Porque, pues, al final de cuentas, todos sabemos que, pues, son unos bichos feos, que vuelan, que corren muy rápido, y así, pero, pues, no sabemos realmente cómo distinguir a veces una cucaracha incluso de un escarabajo o de una cochinilla, ¿no? O a veces confundimos a estos bichitos con algunos otros que vemos y, pues, ya todo lo tomamos por igual. Y, pues, es importante que nosotros sepamos la diferencia entre este tipo de insectos. También les voy a enseñar, así, a grandes rasgos sobre su origen y evolución, porque es algo importante que se debe mencionar. La diversidad y la filogenia, que no se los voy a tratar así con temas, con palabras muy técnicas. Va a ser algo muy, muy, muy sencillo. Les voy a enseñar y voy a hacer hincapié sobre la importancia ecológica y la importancia antropocéntrica, que son dos temas muy relevantes y de los cuales se centra la presentación y, pues, el estado de conocimiento, tanto en México como en el estado de Hidalgo. Y después, pues, ya les voy a hablar un poquito sobre lo que fue mi trabajo y, pues, sobre las problemáticas, la conservación y, pues, cómo todo este rollo del cambio ambiental global, sobre la, pues, la deforestación y todo ello, y, pues, nos afecta a nosotros y, pues, afecta a la biodiversidad. Y bien, un mundo de cucarachas. Y siempre es como de, ¡ah, cucaracha! ¿No? ¿Por qué? Porque creo que no hay ninguna persona a la que yo le diga que piensa las cucarachas sin decirme que son repulsivas, que corren muy rápido, que sí vuelan o que les dan el chanclazo y todo. Y, pues, realmente, aunque nosotros las repudiemos y estén llenas de mitos, pues, son muy, 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 muy importantes para los ecosistemas. ¿Alguien de ustedes me podría, pues, compartir en los comentarios? Y, pues, tal vez se puedan ir leyendo a lo largo de la presentación. ¿Cuál es la importancia de las cucarachas en el ecosistema? Además de darnos miedo o ser vectores de enfermedades. Y, pues, bueno, en lo que van llegando comentarios, pues, aquí les dejé. No, me me como de, ¡ah, es una insignificante cucaracha! Y, pero, tantito vuela y ¡puf! ¿No? Ya todos andan alteradísimos con que, ¡uh! La cucaracha ya voló y el chanclazo. Pero, bueno, ¿qué es una cucaracha? O sea, nosotros sí sabemos que es un insecto que tiene seis patas, que tiene antenas, que tiene alas. Pero, pues, nosotros vamos a distinguir a las cucarachas con ciertos caracteres muy importantes. Estos caracteres, pues, son un cuerpo aplanado dorsolventralmente. Es decir, si nosotros vemos que el bichito se encuentra como aplastadito, si lo vemos desde cualquier ángulo, si lo encontramos planito y que nada más hace una pequeña curvita y se encuentra así todo planito, pues, podríamos decir que es una cucaracha. También tiene un pronoto que tiene forma de escudo que protege total o parcialmente la cabeza. Pero, pues, ¿qué es el pronoto? Aquí en la imagen, pues, les hice el señalamiento sobre lo que es el pronoto, que es una parte del tórax que se encuentra cubriendo a la cabecita. Aquí podrían decir, ¡ah! No, ahí no se encuentra cubriendo a la cabeza. Pero, si al momento en que la cucarachita mueve la cabeza hacia atrás, que es una cabeza, como por decirlo, de tipo opistognata, es decir, que su aparato bucal, con el que, pues, el cómedito de ellos se encuentra orientado hacia la parte de atrás, eso se va a encontrar todo cubierto por este pequeño escudo. Y, pues, ya les había hecho un poco mención al aparato bucal tipo masticador, que se encuentra en la imagen inferior izquierda. Ese tipo de aparato, pues, lo tienen muchos insectos como lo son los escarabajos, que se dedican a comer frutitas o se dedican a comer, pues, restos en descomposición. Y, pues, todos los insectos en general, pues, tienen, pues, seis patas, tienen dos antenas, tienen dos pares de alas, aunque en algunos, pues, las alas no existen o si existen no son funcionales. Y, pues, ¿qué más, qué más, qué más? Entonces, pues, las cucarachas también, como les había explicado, tienen dos pares de alas. Una se llaman tegminas y las tegminas son, pues, aquellas que recubren al segundo par de alas, que es de tipo membranoso. Aquí en la imagen se lo seleccioné. El primer par de alas se llama tegmina y casi siempre tiene esa formita alargada, mientras que el segundo par de alas se llama a la membranosa. Y la tegmina y la membranosa, pues, tiene la diferencia en que las tegminas son un poquito más, este, oscuras que las alas membranosas y son un poquito más duras. Las alas membranosas, pues, son como las de las mosquitos, las de las moscas. También las cucarachas se distinguen por tener patas aserradas y que se encuentran modificadas para correr. Eso quiere decir que las patas, como se logra percibir en la imagen, tienen muchas, 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 muchas espinitas. Estas espinitas, pues, le sirven a ellas para trepar superficies y subir cualquier, cualquier, cualquier lugar, ¿no? Y las patas modificadas para correr, si ustedes llegan a ver alguna cucaracha, las tienen como en esta posición, porque le permite, pues, doblar la patita y estar en reposo como de esta forma. Y cuando se encuentran ellas en peligro o sienten que hay peligro, luego, luego las hacen así y se van corriendo. Por eso es que vemos que las cucarachas, pues, son muy, 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 muy rápidas, ¿no? Y, pues, este, también ellas tienen unas largas antenas. Creo que son de los bichos con antenas más, más, más largas que existen o que yo he conocido. Y, pues, este tipo de antenitas que son largas y finitas se llaman filiformes. Y también un carácter que, pues, ya es un poquito más especializado y más del grupo en general y que, pues, solamente lo podemos ver, tal vez, en un microscopio, es que tienen unos altos niveles de asimetría. Es decir, que si tú pones una cucaracha y, no sé, con una regla o con algún espejito, van a ver que siempre el lado derecho, esta parte, se va a encontrar con unas proporciones más grandes que el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque, pues, así, evolutivamente, pues, o no. Entonces, pues, las cucarachas tienen en general este tipo de caracteres para que nosotros sepamos distinguir. Y, pues, aunque hay una diversidad enorme de insectos, casi siempre van a presentar estas características, pero, pues, siempre hay excepciones, ¿no? Va a haber cucarachas que se parezcan a las cochinillas, va a haber cucarachas que se parezcan a los escarabajos y algunos que otros bichos, ¿no? Y, bueno, también este tipo de las cucarachas, bueno, en general, los insectos, si los vemos, por la parte de arriba están divididos en segmentos. Si los volteamos de panza, también están divididos en otros segmentos. Los segmentos de arriba, pues, se llaman terguitos, mientras que los de abajo se llaman esternitos. Y también a los lados, en los costados, también llegan a tener segmentos que se llaman pleuritos. Pero en las cucarachas, el abdomen se encuentra conformado por estos, pues, 10 segmentos. Y tienen dos cercos que son como función, tienen la función de ser receptores, o sea, son sensoriales. Y esos se encuentran en el último terguito, o sea, en el último segmento de la parte de arriba. También este tipo de bichitos, pues, tienen una metamorfosis incompleta. Nosotros sabemos que, pues, las abejas tienen una metamorfosis completa, que los escarabajos y las moscas también. ¿Por qué? Porque tienen el huevo, luego tienen una pupa, luego tienen un siguiente estadio, luego ya viene lo que es el adulto. Mientras que en las cucarachas, al igual que el otro tipo de bichos, su metamorfosis es incompleta, porque solamente es el huevo. Del huevo nace una ninfa, que es casi, que es muy, muy, muy similar al adulto. Y ya después de varias mudas, pues, ya viene el adulto, ¿no? Solamente tienen tres estadios de vida. Y este tipo de insectos también, pues, tiene un tipo de reproducción sexual, pero también existen las que se reproducen asexualmente por partenogénesis. Es decir, que si hay una cucaracha que está en cierto tipo de ambiente, y en ese ambiente no hay machos para reproducirse, ellas mediante partenogénesis se van a reproducir y, pues, obviamente, solamente vamos a tener puras hembras, ¿no? En esa comunidad de cucarachas. Pero la mayoría de las cucarachas tienen una reproducción sexual y esas pueden ser ovíparas. Es decir, las cucarachas ponen los huevos que se encuentran en esta estructura que se llama oteca y, pues, ellas lo ponen en cierto lugar, lo dejan ahí, a veces no lo cuidan, bueno, ciertas especies no lo cuidan, o la mayoría, perdón, y, pues, ahí nacen las cucarachas. Y también existen las cucarachas vivíparas que ellas, pues, como se dice coloquialmente, las cucarachitas, pues, nacen de la mamá, ¿no? Pero, pues, también, aunque ya no es muy correcto decirlo, existen las cucarachas ovovivíparas, que es decir, que ellas ponen la oteca, pero la acarrean en el abdomen y ya después de cierto tiempo, pues, nacen las crías. Y, pues, en esta oteca no es nada más que la estructura en donde se encuentran apilados los huevos porque, pues, sabemos que los insectos ponen muchísimos huevos y, entonces, estas, pues, se encuentran apilados en esta oteca y ellas, pues, les puedo decir, ya dependiendo del tipo de reproducción que tengan, pues, lo van a dejar en cualquier sustrato que, pues, sea conveniente para que nazcan las crías o lo van a acarrear con ellas. Y, en cuanto al dimorfismo sexual, esto quiere decir diferencias entre machos, pues, tenemos un poquito ya de caracteres precisos, como son en el abdomen, que les comentaba, en el subgenital, así se llama, de los machos se forman en el noveno externito, mientras que en las hembras se forma en el séptimo externito. Y, pues, los machos siempre van a tener dos estilos que les sirven para la reproducción, para el coito, ¿no? Y eso se encuentra en artículos también en el noveno externito. Y, pues, en este esquema se los traté de ilustrar para que vean cuál es la diferencia. También, pues, las cucarachas luego tienden a que los machos sean un poquito más delgados, que sean un poco más esbeltos y las hembras llegan a ser un poquito más gorditas. Y también, otra de las funciones, bueno, otra de las características que distinguen luego machos y hembras es que los machos vuelan y las hembras no. Aunque pueden tener alas los dos, los machos son voladores activos, mientras que las hembras no vuelan y sus alas no son funcionales o si llegan a volar, pues, nada más hacen como un brinquito y ya porque las alas no les son como tal funcionales. Y en cuanto al origen y la evolución de estos bichos, nosotros, pues, sabemos que estos bichos surgen hace muchísimos, muchísimos millones de años. Estos se tienen registros que han existido desde hace 350, 315 millones de años en sus formas prehistóricas, pero las familias actuales, todo lo que nosotros conocemos actualmente, surge hace aproximadamente 200 millones de años y, pues, pues, decir 300 millones de años, pues, es decir, no, pues, ya tienen un montoncísimo de tiempo en la Tierra y, pues, sí, son uno de los grupos que tienen un mayor éxito evolutivo porque no han sufrido muchos cambios en su morfología, no han tenido que reducir su tamaño tan drásticamente, casi siempre fueron pequeñas, no han tenido que cambiar, pues, por ejemplo, sus aparatos bucales, no han tenido que cambiar realmente mucho de su morfología y, además, pues, se encuentran adaptadas a todo tipo de ambientes, ¿no? Por eso nosotros las podemos encontrar en las selvas, en los manglares, en las playas, en los bosques, matorrales, en todo tipo de ecosistema, excepto en los que se encuentre un frío muy, 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 muy extremo. ¿Por qué? Porque son un grupo que son de origen tropical, es decir, ellas surgen en un ambiente en el que siempre hay calorcito, por eso siempre que vamos a las playas o en lugares en donde hace mucho, mucho calor, pues, casi siempre llegamos a encontrar cucarachas, ¿no? Pero, pues, aunque estas son un grupo tropical, se encuentran en casi todo tipo de ambiente. Y bien, las cucarachas pertenecen al orden de la todea, nosotros, nosotros podemos, este, categorizar a los seres humanos en diferentes, pues, grupos, ¿no? Entonces, ellas pertenecen al orden de la todea junto con las termitas, aunque las termitas, pues, nosotros las conocemos, ¿no? Son aquellas pequeñas insectas que se esconden en la madera, que comen madera, y nosotros antes, hace algunos años, teníamos catalogadas a las termitas dentro del orden isóptera, pero, bueno, se los voy a explicar un poquito más adelante, pero se han hecho estudios en los que se ha comprobado que estas termitas, pues, pertenecen al grupo platodea, y las cucarachas con las termitas, más las mantis, pertenecen a otro grupo que se llama dictioptera, y bueno, platodea, ¿de dónde viene la palabra platodea? De latín blata, que significa cucaracha, y del griego eides, que es con aspecto de, y esto, pues, hace más que nada referencia, pues, a su forma que está toda aplanadita. En cuanto a la diversidad de cucarachas, nosotros, pues, sí tenemos una amplia, una vasta cantidad de especies de cucarachas, pues, tenemos cuatro mil setecientas ocho especies, que, bueno, aunque sea una cantidad grande, no se compara, por ejemplo, con la cantidad de coleópteros o de himenópteros que existen, ¿no? Porque ahí sí, pues, de plano somos como el diez por ciento de estos cuates, ¿no? Nosotros, entonces, pues, hasta ahorita, bueno, hasta el dos mil dieciocho se tienen que, un registro de cuatro mil setecientas ocho especies dentro de nueve familias y cuatrocientos noventa y dos géneros, y como, pues, ya les explicaba, pues, cucarachas y termitas pertenecen a una de los grandes linajes o grupos de las cucarachas y dentro de este grupo de cucarachitas, pues, tenemos tres grandes linajes que, pues, son las superfamilias, la superfamilia blatoidea, la superfamilia blaveroidea y la familia coridioidea, que es este, donde están las cucarachas como más ancestrales o las que aparecieron primero y, pues, este, así es como se va diversificando, no se los voy a explicar un poco más a fondo porque a veces yo ni yo la entiendo muy bien, pero, este, aquí es donde podemos ver la relación de cómo se encuentran todas las familias de cucarachas actuales, como les decía, las termitas, pues, se encuentran, son ahora, ya no son un orden, ya no son una familia, son una epifamilia que es una categoría de otra familia de las cucarachas que se llama criptocercoidea y ellas a su vez se encuentran dentro de la superfamilia blatoidea, o sea, de esas, estos se van formando grupitos que a su vez se van metiendo en otros grupos y en otros grupos y en otros grupos hasta formar, pues, nuestra orden y tener a todas las cucarachas y, pues, del mundo, ¿no? Y, pues, algo bonito que me, que le me gusta remarcar siempre, pues, es la diversidad de cucarachas que existen en el mundo, ¿por qué? Porque no solamente existen las cucarachas cafés y negras que vemos en la cocina, ¿no? Existen una infinidad de cucarachas en el mundo que incluso son, han sido muy pobremente estudiadas. Aquí les pongo algunos ejemplos de unas cucarachas que están bien padres y que de los cuales nunca nos imaginaríamos que esos son los colores que tienen, ¿no? O sea, nosotros nunca nos vamos a imaginar una cucaracha verde, pero existen las cucarachas verdes, incluso se distribuyen en México, por ejemplo, panclora nivea es una de las cucarachas tropicales que viene luego en la fruta o que se llegan a encontrar en la fruta y son verdes, entonces cuando nosotros nos la llegamos a encontrar, por ejemplo, en los plátanos o en alguna otra fruta, pues vemos, ¿no? Y nos quedamos como de ay, ¿qué es esto? No sé, nunca te imaginas que una cucaracha sea de color verde y que sea tan bonita como ella. Incluso hay cucarachas que se parecen a las mariquitas como la que les estoy mostrando ahí que se llama prosoplecta. Ese tipo de cucarachas no se encuentran en México, pero, o sea, si nosotros las vemos a grandes rasgos, las vemos de lejos y que vamos a decir, ay, pues es una catarina, ¿no? ¿Por qué? Porque muestran un patrón de coloración similar, tienen colores rojitos, tienen color naranjita, tienen manchitas negras, pero, pues, si vemos ahí y si recuerdan los caracteres que yo les mencioné, las cucarachas tienen unas antenas bien grandotas, entonces, ahí luego luego se puede ver que tienen este tipo de antenas largotas. También, por ejemplo, esta otra que se llama caeparia, tiene, se parecería a un escarabajo y pues nosotros si lo vemos en nuestro patio, por así decirlo, pues diríamos, no, pues es un escarabajo, pero ya vieron las alas, las alas son del tipo de, como les mencioné, son tejminas y debajo se van a encontrar las alas membranosas. Al contrario de los escarabajos, en los escarabajos sus alas, la primera parte de alas se llama elitros y este tipo de alas, pues no se ve la avenación como tal y ahí en esa cucaracha pues se puede ver toda la avenación que tienen las alas y no son tan gruesas como lo son los elitros de los coleópteros. Entonces, pues la de las cucarachas existe una diversidad así bien grandota y si realmente nos ponemos a hablar de, pues de este tipo de bichos vamos a encontrar que hay de todos colores y hay de todas formas y como les decía, no todas tienen, no todas tienen alas aunque sean un carácter diagnóstico de luego de los insectos, no todas tienen alas como por ejemplo esta que les estoy mostrando que es polizosteria michelli no tiene alas y si las tiene las tiene muy 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 reducidas o también otro ejemplo muy común son las cucarachitas de Madagascar que se ocupan como alimento vivo esas cucarachas pues nunca nunca van a tener alas en su vida tuvieron alas y pues son son al final de cuentas pues cucarachas muy muy grandotas entonces pues la diversidad es vasta es gigantesca y pues tienen de todos colores de todas formas y bueno ya les había hecho el preámbulo sobre si las termitas pues son cucarachas y pues no como tal las termitas no son una cucaracha como si pertenecen al grupo de las cucarachas podríamos decirles que son cucarachas modificadas pero pues tenemos la diferencia que las cucarachas las termitas perdón viven en una viven en sociedad son animales eusociales que se encuentran por jerarquías y que tenemos una reina que tenemos a las termitas soldados que tenemos a las obreras justo como la sociedad como la de las abejas y pues se encuentran estrechamente relacionadas con un grupo de cucarachas que se llaman criptos bueno son de la familia criptosércide y esto se sustenta de que las termitas y las cucarachas pertenecen a este grupito ¿por qué? porque ambas pues consumen madera son consumidoras activas de madera y tienen una trafalaxis proctorial es decir que los padres o algunas jerarquías superior a los a los recién nacidos a los infantes por así decirlo que son las ninfas les pasan los simbiontes que tienen en el intestino a estos bichos para que pues ellas puedan consumir la madera porque pues por sí solas no la pueden digerir ¿no? entonces esta trafalaxis lo que les permite es pasarle a estos simbiontes a través del ano y pues ellas los adquieren y pues ya pueden seguir comiendo seguir alimentándose de la madera y pues al final de cuentas descomponerla ¿no? y todo esto se ha dado gracias a estudios moleculares y a estudios morfológicos que a lo largo del tiempo pues hasta decir que este pues que este tipo de bichos pertenecen al grupo de las cucarachas y pues aquí tuve un error no es una periplaneta americana periplaneta americana es una cucaracha que más adelante les voy a enseñar y ahí pues debería decir nada más termita soldado y bueno como ya también les había mencionado un poco acerca de la distribución y pues aunque no nos guste las cucarachas se van a distribuir en todo el mundo en casi todo todo tipo de ambientes las vamos a encontrar en las selvas las vamos a encontrar en los manglares las vamos a encontrar en los bosques templados las vamos a encontrar en los matorrales las vamos a encontrar en los asentamientos urbanos dentro o cerca de ellos las vamos a encontrar en casi todos lados aunque a veces pues sea difícil de verlos nosotros que luego vivimos en las ciudades pues solamente las llegamos a ver en donde pues hay sociedad en donde se encuentran un amplio materiales en descomposición y todo eso pero pues si vamos a los bosques aunque es difícil luego llegar a saber y me pasó por mi estudio de tesis siempre siempre se van a encontrar porque no solamente se distribuyen en todos los ambientes se distribuyen también en casi todos los microambientes es decir dentro de las cortesas de los árboles debajo de las rocas en la hojarasca en las plantas en el docel de los árboles en las bromelias en cuevas incluso ¿no? entonces por eso también se dice que este grupo tiene una un éxito evolutivo muy grande ¿por qué? porque están distribuidas en casi todos los lugares que no se puede imaginar aunque pues les había explicado que son un grupo tropical y hay lugares que son extremadamente fríos no las han llegado a encontrar ¿por qué? porque pues no resisten a pesar de ser muy resistentes a las condiciones adversas pero en lugares muy 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 fríos incluso congelados no se llegan a encontrar y pues ya pasando a la importancia antropocéntrica sabemos que las cucarachas pues tienen el mito de que pues sí transmiten enfermedades son feas solamente se encuentran en lugares sucios y todo eso y pues aunque me duele aceptarlo pues estamos estamos en lo correcto ¿no? nosotros dijimos que teníamos 4.708 especies de cucarachas pero de las cuales el menos menos del 1% de esta diversidad es un vector de algún agente patógeno que a nosotros nos haga daño y el 1% pues ¿cuántas especies pueden ser? como 47 50 especies entonces son muy poquitas las especies que que se tiene el dato de que son este tipo de vectores que son o que son malas incluso ¿no? por lo cual se tiene el mito de que pues todas las cucarachas son malas ¿no? y aquí por ejemplo les presento 3 de las plagas más grandes que hemos encontrado y que estas tienen una distribución cosmopolita y que se encuentran en los asentamientos urbanos o que se encuentran cerca de los asentamientos urbanos y tenemos a la más común que es periplaneta americana la cucaracha la cucaracha roja que se encuentra pues luego en los restaurantes en las cocinas y que vemos y esa sí es la que dice ay no pues mejor le vuelo ¿no? le corro perdón y también tenemos a la tela germánica la tela germánica se encuentra también mucho en los en los hogares porque se reproducen así pero rapidísimo este tipo de de bichos y por eso incluso es que se les considera plagas no porque pues se encuentran ahí porque si te encuentras una ahí y pues poniendo que no sean plagas bueno que no son de importancia antropocéntrica nosotros diríamos ah pues ahí está la simple cucaracha pero no como se reproducen así rapidísimo y tienen muchísimos hijos y este y de todas bueno cuando ponen los huevos en la teca y se reproducen así súper rápido y casi todos nacen por eso es que se nos forman este tipo de plagas y por eso es que estas plagas pues son luego muy difíciles de erradicar o sea se necesitan realmente insecticidas o venenos que sean de amplio espectro para poder este poder acabar con ellas porque se reproducen así súper súper rápido y luego son incluso como las bacterias generan una resistencia a este tipo de insecticidas y es súper difícil erradicarlas y aparte pues nosotros en el día no las vemos ¿por qué? porque tienen hábitos nocturnos porque solo se alimentan en las noches o solamente hacen sus actividades en las noches entonces por eso luego nosotros no vemos que estamos infestados de cucarachas pero de repente buscamos en algún rinconcito y ahí está todo ¿no? otra de las plagas que también está que también está presente pues es plata oriental que casi siempre es de este color negro y cuando nosotros nos vemos pues sí nos dan así como ay ¿qué es este bicho negro? porque pues el negro incluso está como relacionado a cosas feas a suciedad y todo ello ¿no? pero es como les comento o sea la importancia de estos bichos es de que se reproduzcan rapidísimo y por eso son consideradas plagas y aparte este tipo de cucarachas pues no son nativas de México incluso hasta los nombres los dicen ¿no? la periplaneta americana sí tiene distribución en todo América pero por ejemplo la tela germánica es una cucaracha europea que conforme vinieron los que han venido personas los investigadores y todo ello pues ellos las traían en los barcos las traían en los aviones las traían siempre que llegan en las maletas porque son muy fáciles de esconderse entonces llegan aquí y este pues no solamente viene una cucaracha vienen cientos o decenas de cucarachas y pues aquí se reproducen y como estas se alimentan de cosas en descomposición y no necesitan algo muy específico para alimentarse es por eso que han logrado distribuirse en casi todo el mundo y se tiene registro de estas cucarachas pues en al menos todas las ciudades todos los estados ¿no? yo por ejemplo recientemente me mudé y aquí en donde estoy viviendo ahora pues no había registro de ninguna cucaracha pero entonces resulta que cuando me mudo incluso en la casa en la que me mudé encuentro este tipo de cucarachas ¿no? y aunque pues suene feo pero es un nuevo registro porque se están distribuyendo cada vez más a más sitios y pues ya tengo una nueva especie pues registrada por así decirlo aquí en donde ahora estoy viviendo ¿no? y pues estas cucarachas que enfermedades pues nos llegan a transmitir la salmonelosis lepra cólera micosis neumonía dipteria ántrax tétanos tuberculosis incluso algunas alergias asma y otros sin fin de enfermedades más ¿no? o sea ellas acarrean a los parásitos que son los causantes de estas enfermedades los acarrean en el cuerpo los acarrean en el sistema digestivo y pues cuando nosotros no sé les damos un chanclazo o algo pues ahí queda pues al descubierto todo este tipo de parásitos que pues nosotros nos hace daño o si dejamos un pan o algo afuera cuando nos vamos a dormir y ellas van y se alimentan pues ahí van a dejar todos los parásitos y pues por eso luego pues nos enfermamos ¿no? entonces la recomendación ante esto es que si saben que tienen cucarachas de este tipo en sus casas pues erradíquenlas y este llamen algún especialista y pues también asegúrense de qué tipo de insecticidas están usando porque al final de cuentas los insecticidas pues son malísimos porque no solamente van a matar a las cucarachas los insecticidas no son específicos no van a decir ay yo solo voy a matar a la cucaracha americana van a matar a todos los insectos que se encuentren en sus casas y si esos insectos tienen importancia o incluso hay algún otro tipo de cucarachitas ahí pues se las va a llevar y ya no vamos a saber nada de esos de esos bichitos y pues otra cosa que también me gustaría comentar sobre la importancia ya no médica sino ya un poquito más beneficiosa para el ser humano es que se están ocupando algunas especies de cucarachas para producir superalimentos esos superalimentos pues como sabemos los insectos son proteína pura ellos los hacen crecer en criaderos que están completamente sanitizados que tienen todas las condiciones de asepsia las hacen crecer pues estos después las sacrifican y crean diversas como harinas que están riquísimas en proteínas y estas harinas se las dan luego al ganado y el ganado pues se alimenta de ellas para que engorden y luego pues ese ganado nos lo dan a nosotros entonces pues este tipo de alimentos también va a ser como el futuro porque pues en México se tiene también la costumbre de la entomofagia que es comer chapulines y todo ese tipo de bichitos entonces eso se pueden luego sustituir por esas cucarachas que están completamente aseadas y de asepsia y están completamente limpias y se pueden comer porque también son muy fáciles de hacerlas crecer y son muy 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 baratas y últimamente anda circulando sobre pues lo de la leche de cucaracha y que tiene ciertos beneficios y todo eso y es porque las proteínas que contiene el animal en sí pueden ser ocupados para producir este tipo de alimentos que si en un futuro llegara a haber escasez ya completa de alimentos lo podríamos ocupar como una alternativa y pues nos haría mucho bien al final de cuentas porque pues no sé si a ustedes les han contado pero a mí mi abuelita o personas así adultos siempre me decían que comer de este tipo de bichitos siempre es bueno para la salud siempre trae beneficios y pues es aparte muy 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 barato y no se ocupa por ejemplo tanta agua como como producir carne ¿no? que se ocupan miles de litros de agua para producir carne producir este tipo de bichos pues es muy es muy accesible y tampoco se desperdicia tanto y en cuanto a la importancia ecológica que ya es como el centro de esta de esta presentación pues tenemos muchos mucha importancia mucha importancia muchos papeles para estos bichitos el principal es que son generalistas esto quiere decir que ayudan a reintegrar los nutrientes al suelo y a reciclar la materia orgánica ¿por qué? porque al ser generalista no tiene una dieta especializada no necesita comer frutos no necesita comer cadáveres o sea ella te puede comer todo todo lo que quieran lo comen y pues hay nitrógeno el nitrógeno en las heces pues va a salir y al final de cuentas ellas van a depositar sus heces y las plantas que están en el ambiente pues lo van a aprovechar y pues se va a llevar a cabo los ciclos biogeológicos que existen ahí entonces esta es una de las importancias más grandes que tienen las cucarachitas y también existen cucarachas que son polinizadoras y eso pues tal vez no muchos de ustedes lo sabían pero sí existen las cucarachas que se dedican a ser polinizadoras al igual que los que los colibrís que las abejas que las moscas que las mariposas ¿no? también y nosotros pues tal vez algunas de ustedes no lo sabían y es como de wow entonces pues qué se está haciendo para protegirlas ¿no? si sabemos que existen qué es lo que estamos haciendo tal vez nosotros vemos que existen en nuestras plantas y pues como nos resultan feas pues las matamos ¿no? y entonces ahí que estamos haciendo ya estamos alterando la polinización estamos alterando que se reproduzcan nuestras plantas que exista diversidad genética incluso en nuestras plantas ¿por qué? porque no sabíamos que son polinizadoras también hay cucarachas que son consumidoras de madera como lo son como las termitas por eso les comentaba que esto de que están emparentadas ¿no? y pues para qué sirve que sean consumidoras de madera pues para descomponer toda esa madera que se encuentra en los bosques que de cierta manera pues seguiría siendo el mismo ciclo que se van desintegrando que todos los residuos del nitrógeno y todos esos elementos pues se van otra vez a la tierra y todo ello ¿no? o sea eso nos va sirviendo a nosotros bueno a la salud de los ecosistemas o de los bosques en general ¿no? y pues también existen cucarachas que son depredadoras esto quiere decir que controlan algunas otras poblaciones de insectos que son plagas en el mismo ecosistema como por ejemplo lo de los pulgones y las mariquitas ¿no? o sea las mariquitas se comen a los pulgones porque eso se hace en plaga en las plantitas y pues ellas lo que ayudan es a controlar este tipo de plagas así las cucarachas son lo mismo ¿no? incluso ayudan a alimentarse de estos pequeños pulgones o de pequeños ácaros incluso y se los comen y los van controlando y así se encuentran más sanos pues este tipo de ecosistemas y pues también otra de las importancias de ella es que son el alimento de otros bichitos por ejemplo si tenemos en nuestro bosque en nuestra selva en el ecosistema que sea lagartos tenemos bueno lagartijas tenemos serpientes tenemos algunos reptiles o incluso mamíferos ellos se las comen y pues así los ayudan a mantenerse sanos ¿no? ¿por qué? porque pues son las dietas de este tipo de animalitos entonces tienen una gran distribución tanto de forma horizontal como vertical en los ecosistemas esto es decir tiene una gran distribución en todos los ecosistemas y en todos los micro hábitats de esos ecosistemas y ya pasando al estado de conocimiento de las cucarachas es triste luego porque a comparación de algunos otros países como Brasil y todo eso pues tenemos una cantidad muy reducida de especies porque solamente tenemos hasta el momento y hay un artículo que lo menciono y que es el más reciente solamente hay 156 especies de cucarachas registradas en México dentro de 5 familias 57 géneros hay una especie fósil y una especie insertecedis y pues todos estos estudios son estudios taxonómicos que tienen más de 100 años de antigüedad o sea se hicieron hace mucho tiempo y pues solamente son observaciones de que el investigador o la persona el naturalista la vio y pues la registró pero no se hizo nada más con ellas no se tiene más sobre su biología en general sobre su ecología no se tienen muchas investigaciones sobre este tipo de bichitos y de las que se tienen mayor investigación pues solamente las que tienen importancia médica nadie se centra o nadie está interesado en estudiar las cucarachas que tienen importancia en los ecosistemas siempre pues las dejamos ahí en el olvido y realmente pues no conocemos si hay más cucarachas no conocemos si tienen alguna otra función en el ecosistema simplemente pues están olvidadas al igual que muchos otros grupos de insectos o incluso de artrópodos no se quedan ahí en el olvido pues ya nadie las conoció y se extinguieron ni supe cuál era y en el estado de Hidalgo tampoco hay ningún ningún estudio que se enfoque en la diversidad de las cucarachas hasta el 2015 se tenían registradas seis especies lo cual representaba el 3.9% de de la de total nacional pero estas cucarachas no salieron porque alguien las investigó sino porque se hicieron estudios entomológicos en la en la diversidad de de artrópodos de Hidalgo y pues ahí salieron y pues ya lo reportamos y nada más pero nunca nadie se centró en estudiar estas cucarachas que se encuentran en nuestro estado para lo cual pues yo les voy a compartir un poco de lo que yo trabajé en la licenciatura y pues es el primer estudio en Hidalgo que se hace sobre el tema yo trabajé bueno mi tema de tesis fue diversidad de cucarachas dictióptera que es el superorden blato de al orden en el estado de Hidalgo con énfasis en dos provincias biogeográficas el cual fue dirigido por el doctor Julián Bueno Villegas de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y nosotros aquí nos centramos tuvimos dos objetivos principales que es conocer y analizar la diversidad de cucarachas presentes en dos provincias del estado de Hidalgo que provincias la Sierra Madre Oriental y la Faja Volcánica Transmexicana y también con ello nosotros propusimos la primer clave dicotómica del estado de las especies de cucarachas del estado de Hidalgo y pues cómo lo llevamos a cabo este tipo de investigaciones casi siempre se tienen que llevar a cabo mediante muestros sistemáticos una búsqueda de bases de datos y revisión de colecciones y análisis de diversidad ¿por qué? porque se tiene comprobado que cuando tú ocupas más de un método de muestreo de búsqueda y de todo en la investigación vas a tener una investigación mejor sustentada y con mejores resultados entonces en cuanto al muestreo sistemático lo que nosotros hicimos fue ok tenemos nuestras dos provincias en estas dos provincias nosotros seleccionamos un tipo de vegetación los cuales fueron los bosques templados en estos bosques templados nosotros vamos a seleccionar localidades seleccionamos entonces una localidad para un bosque y otra localidad para otro bosque dentro de la provincia hicimos completamente lo mismo en la otra provincia y aquí lo que nosotros nos dedicamos a muestrear fue temporadas en época de lluvias y en época de secas para tener la mayor cantidad de cucarachas registradas posibles en cuanto a nuestros muestreos hicimos dos tipos de muestreos el indirecto y el directo el directo pues fue irnos a buscar en ciertos horarios a las cucarachas las buscamos en las mañanas y las buscamos en la noche que en la noche es cuando esa actividad tienen pero también hay cucarachas diurnas entonces las fuimos a buscar en el docel de los árboles las fuimos a buscar en las cortezas en la hojarasca debajo de las rocas en muchos en muchos micro hábitats o en los que al menos tuvieramos nosotros el acceso y en cuanto al muestreo indirecto lo que hicimos fue ocupar dos tipos de muestreo en donde el primero fue en un cuadrante de una hectárea más o menos nosotros hicimos algunos bueno nosotros hicimos transectos en donde pusimos algunas trampitas con algún cebo que simulara lo que comen las cucarachas los cebos que ocupamos pues fueron calamar en descomposición y fruta en descomposición estos los usamos en botes de yogur los pusimos dentro les pusimos un conservador para que si caían las cucarachas pues se mantuvieran conservadas el tiempo que dejáramos activas las trampas y pues ya las fuimos colocando en un transecto pusimos las de fruta en otro transecto pusimos las de calamar y así los fuimos intercalando y dejamos activas esas trampas cinco días para que pues cayeran las cucarachas bueno esas trampitas pues las enterramos y ya el olor y todo eso pues las iba a atraer y pues iban a caer ahí y el otro método de muestreo se llama cinco de oros en donde en nuestro cuadrante de una hectárea tomamos cinco puntos cuatro en las en los extremos y uno en la orilla y ahí con un bote cernimos un bote de los de 20 litros cernimos la hojarasca que se encontraba ahí la pasamos por un tamiz y todo lo que no pasó por ese tamiz lo revisamos manualmente para ver si llegábamos a encontrar cucarachas ahí y todo lo que pasó por el tamiz nos lo llevamos al laboratorio y en el laboratorio colocamos unos tubitos que se llaman tubos mini Winkler que se encuentran de forma así vertical le metes la tierra que pasó por el tamiz la dejas conectada se les pueden poner un foquito arriba para que se caliente con la gravedad y con lo caliente bajen los insectos y estos tubos se conectaban aparte a un frasquito con alcohol para que todo lo que vaya cayendo de la arena y todo de la tierra se vaya acumulando en ese botecito con alcohol y ahí tuviéramos el registro de las cucarachas o de los bichos que llegáramos a encontrar entonces estos tubos los conectamos 10 días pero no les pusimos el foco nada más nos dejamos que por gravedad cayeran y pues ya después de eso pues fuimos anotando qué tipo de bichitos caía y pues en ese estudio no solamente cayeron cucarachas también cayeron otro tipo de insectos y demás porque pues no son métodos exclusivos para las cucarachas tan solo las trampas como estaban enterradas muchos bichos iban a pasar y pues iban a caer ahí entonces ahí los tenemos como para una investigación futura y después de tener pues este tipo de muestre sistemático nos vamos a la búsqueda en las bases de datos para las bases de datos nosotros buscamos en el GDIF hicimos la búsqueda electrónica pusimos la palabra blato DEA y después hicimos un filtro a México y ya descargamos toda la información que había sobre las cucarachas de México y al momento de ir revisando las bases de datos pues nos vamos dando cuenta que existen registros que no estaban ni bien identificados que ni estaban recolectados por alguien entonces nosotros fuimos metiéndole filtros a las bases de datos hasta tener o hasta estar seguros que teníamos a las cucarachas que nos interesaban luego hicimos la revisión de la colección nacional de insectos y en la revisión y ahí lo que hicimos pues también fue buscar todas las cucarachas que existían de Hidalgo y pues todo lo fuimos metiendo a bases de datos para que después hiciéramos nosotros nuestro análisis de la diversidad pues a ver cómo iba a estar nuestro inventario y pues ya en cuanto a los resultados que obtuvimos es que en las provincias biográficas en estudio obtuvimos tres especies de cucarachas de las cuales una de las que yo registré que ahí se las muestro en la foto de la esquina inferior izquierda esta glopterix SP esa es probablemente una especie nueva para la ciencia tiene ciertas características de una especie que se encuentra en Chiapas pero no sabemos hasta realmente hacer un estudio ya más amplio y corroborar si es la misma especie que se encuentra en Chiapas o es una especie nueva y pues si es una especie nueva pues ahí ya tendríamos algo como muy innovador porque pues en Hidalgo como les comentaba no hay estudios específicos en este grupo de las cucarachas y ya cuando hacemos en conjunto de que tenemos tres especies para nuestras provincias biográficas con todo lo de la literatura y las bases de datos y todo lo que tenemos recuperados ya para el estado de Hidalgo en general tenemos una cantidad de 18 especies ya para todo el estado y estas se encuentran distribuidas en los bosques tropicales en los bosques templados y en los matorrales pero pues ¿qué está pasando con los bosques? ¿no? en nuestros bosques ya sean de Hidalgo ya sean de cualquier lugar los bosques pues están siendo deforestados hay un cambio de uso de suelo hay incendios hay algunas otras este pues se están acabando los bosques ¿no? o sea estamos perdiendo una cobertura forestal y entonces todo lo que se está perdiendo en los bosques pues no lo estamos conociendo no estamos conociendo no solo a las cucarachas sino también algunos otros insectos que no se de los que no se sabe absolutamente nada o se sabe muy poquito ¿no? entonces pues al momento de que estamos perdiendo los bosques ¿qué pasa con la biodiversidad de cucarachas? al ser un grupo que nadie estudia que a nadie le gusta pues se pierde la oportunidad de seguir conociendo esos insectos de seguir conociendo su biología de seguir conociendo la importancia que tiene en el ecosistema y sobre todo se están perdiendo estos servicios que nos están ofreciendo los servicios que ya les comenté ¿no? que nos pueden ayudar a reciclar los nutrientes del suelo la materia orgánica la polinización todo eso lo estamos perdiendo y pues por ende mientras las las especies silvestres y endémicas están perdiendo parte de su hábitat las cucarachas que son plaga lo están extendiendo están ampliando su distribución se están convirtiendo más resistentes a los insecticidas y por ende la pérdida de la biodiversidad de cucarachas y de otros de otros de otros bichos que se encuentran en los bosques en cualquier tipo de ecosistema pues nos está afectando porque nos está afectando directamente como al ser humano ¿no? bien sabemos y esto es como que ya muy trillado y ya está súper hablado de que gracias a la pérdida de biodiversidad tenemos todas las enfermedades que tenemos en la actualidad no las enfermedades emergentes y reemergentes porque estamos destruyendo en donde se están bueno sí el hábitat de por ejemplo ciertos parásitos que nada más debían estar en cierto ecosistema y al momento que nosotros estamos perdiendo ese hábitat pues estos parásitos pues tienen que buscar en dónde vivir y si no se extinguen pues tienen que tienen que buscar en dónde vivir y por ello existen las de las enfermedades emergentes ¿no? y pues es como con lo de los servicios ecosistémicos si nosotros perdemos un servicio ecosistémico que es lo que nos brinda el cualquier tipo de ecosistema nosotros pues si lo perdemos va a ser muy difícil que lo volvamos a recuperar porque no sé les pongo el ejemplo de que deforestan un bosque que estaba enfrente de un campo de cultivo ¿por qué? porque van a ser ese campo de cultivo más grande para pues para satisfacer nuestras necesidades diarias pero si en ese campo de cultivo nosotros teníamos que iban los polinizadores del bosque que se encontraba atrás ayudar a la polinización de esas de esas de esas plantas para pues para tener una una mayor diversidad una mayor carga genética y todo eso pero si nosotros deforestamos el bosque que se encuentra atrás pues todos los polinizadores que estaban ahí ¿dónde se van a ir? ya no van a encontrar en dónde vivir ya no van a encontrar este qué comer ni nada de ello ¿no? entonces esos esos este polinizadores pues se van a terminar extinguiendo y nosotros pues ya ni los conocimos ya ni supimos qué nos aportaban y pues al final de cuentas si perdemos la polinización perdemos gran parte de los cultivos que nosotros pues de los cuales nos alimentamos ¿no? y entonces también qué vamos perdiendo vamos perdiendo las materias primas que nos daba el bosque o cualquier ecosistema para nosotros ¿no? ¿por qué? porque de ahí sacamos la madera para los muebles sacamos pues algunos otros tipos de recursos y pues qué va pasando pues los vamos perdiendo al final de cuentas entonces si perdemos un servicio ecosistémico vamos perdiendo los demás y los demás y los demás y va a ser muy difícil después recuperarnos y entonces estos se ven pues súper súper afectados por nuestra falta de desconocimiento hacia la biodiversidad ¿no? entonces ya para finalizar pues ¿por qué conocer a las cucarachas? ¿por qué no conocer a las mariposas? ¿por qué no conocer a las libélulas o algún otro tipo de bicho? yo no digo que no está muy chido y a mí también me gusta o sea como les comentaba al principio a mí me encantan casi todo tipo de artrópodos y me gustaría poder estudiar a muchos grupos pero pues en este grupo en especial ¿por qué conocerlo? ¿por qué? porque beneficia a la biodiversidad si nosotros pues seguimos en nuestra ignorancia y en decir que solamente las cucarachas son malas pues no vamos a ver realmente qué están aportando al planeta y pues es bien dicho ¿no? que todo tiene un porqué y pues si realmente las cucarachas tienen un porqué en el ecosistema y los cuales beneficia al planeta e indirectamente pues nos va a estar beneficiando el ser humano porque van a estar ayudando a que los ecosistemas pues se mantengan sanos y pues esta diversidad de cucarachas a pesar de que puede sonar que es muchísima la diversidad que son 4708 especies nos falta muchísimo por conocer nos falta pues conocer a las cucarachas de los manglares nos falta conocer a las cucarachas pues de lugares que sean que tengan una altitud todavía mayor a la de los bosques templados ¿no? nos falta conocer a mucha de la biodiversidad para que también nosotros conociendo su biología sepamos qué vale su importancia en el ecosistema y nosotros ahí tener esfuerzos de conservación y decir ok si yo en esta zona tengo cierto tipo de insectos de artrópodos o de animales nosotros lo conservamos porque sabemos que ellos nos ayudan a que este ecosistema pues se mantenga sano ¿no? entonces esa es la importancia del dicho de conocer es conservar si nosotros nos leemos o nos informamos sobre los grupos que para nosotros son desagradables nos vamos a encontrar con sorpresas como estas ¿no? y pues ya para finalizar pues para qué sirve ya en resumidas cuentas pues aquí por ejemplo con el ciclo de nitrógeno como ya les explicaba las cucarachas pues se alimentan de la materia orgánica en descomposición esta pues tiene nitrógeno en sus estructuras y al momento después de ser comido después se liberan las heces y después las plantas van a aprovechar ese nitrógeno de las heces y esto pues nos va a ayudar al ciclo de los nutrientes y va a mantener nuestros ecosistemas pues sanos los va a mantener con una buena diversidad tanto de especies tanto diversidad genética y pues bueno eso es eso es todo si tienen alguna preguntita pues déjenmela en el chat y pues con esto pues yo me despido espero que pues les haya dejado un poquito de lo que a mí me gusta y del por qué me gustan tanto este tipo de bichitos y pues nada nosotros nos pueden encontrar como ya les explicaban yo pertenezco a Biohavior en Biohavior pues somos una consultoría que nos dedicamos a hacer de este tipo de cuestiones de cosas ambientales estamos más centrados en bienestar animal pero nos podemos abrir a muchísimos más temas y pues ahí si quieren algún tipo de info relacionada a lo que a mí me gusta que es la educación ambiental y pues la entomología nos pueden encontrar por ahí y pues bueno eso sería todo muchas gracias Gracias bióloga muy interesante la información y bueno estamos conociendo de especies que realmente a lo mejor por su tamaño no ubicamos de manera inmediata en nuestros paseos por los bosques pero que hoy nos estás dando a conocer las fotos son muy bonitas nos dan la oportunidad de identificar porque bueno como tú bien lo dices o sea tenemos mayor por ciento de la especie como plaga ¿no? Sí exactamente en casa las tenemos pero este pero estas especies que están de manera silvestre en las áreas forestales pues no a veces no no alcanzamos a verlas además nos dices que son de hábitos nocturnos pues y todo lo que nos explicaste de cómo llegan a este a poder tener acercamiento con ellas pues es un trabajo pues que solamente pues ustedes los biólogos que están ahí en campo y abriendo todas estas posibilidades de conocimiento bueno pues llegan a ver y te acuerdas que lanzaste una pregunta bióloga de este bueno cuál era la función si tuviste por aquí estas también de de este de los participantes Lorena González que se elimina en descomposición que ya vimos en tu última lámina que eso coincidía también y también nos dice la maestra Maite Chávez dice un alumno se alimentan de materia orgánica y alimentan a otras especies de un ecosistema por eso son importantes si si también son alimentos de otras especies sí de hecho es lo que les comentaba existe la cadena alimenticia en todos los ecosistemas y entonces pues ellas hay especies de cucarachas de todos los tamaños hay súper chiquitas y hay las cucarachas gigantes que están bien preciosas pero pues las cucarachas cuando son ninfas llegan a ser el alimento de otras especies por ejemplo de reptiles de algunas de algunas por ejemplo de algunas lagartijas de no sé si conozcan las que se llaman pues les dicen escorpión de esas pues alimentan de cucarachas o incluso las cucarachas de Madagascar que son las que no tienen alas y son así súper grandotas son el alimento de son el alimento vivo de las personas que tienen mascotas como reptiles o tarántulas entonces estas se crían en un criadero valga la redundancia y se les dan de alimento entonces pues ellas como en toda la cadena alimenticia pues sirven de alimento para otras otras especies de animales más grandes incluso de de mamíferos entonces sí son son este son el alimento de otro grupo de animales ok gracias bióloga saludamos a participantes en esta mañana por en medio de las redes sociales a dirección de ecología de Tizontepec de Aldama a Gabriela Ramírez de aquí de la secretaría gracias Gabi a Gabriela Olvera de Almoloya muchos municipios participan con nosotros bióloga te comentamos y pues bien importante que ahorita tú nos estabas diciendo ¿no? en este cómo estás abriendo esta línea de investigación para conocer esta especie en diversas ecosistemas y pues aquí tienes también los contactos también para que si algunos alumnos se quieren dedicar a esto y puedan hacerlo a nivel de los municipios pues aquí aquí tienes ahora sí que contactos están los directores de ecología de Almoloya de Hidalgo de Tizontepec de Aldama de Atotonilco el Grande de Pehuacán de Guerrero ya más para la zona allá de la Huasteca del Colegio Altavista que son los alumnos que preguntan de nivel básico y que han estado muy participativo con nosotros también de educación básica que nos están acompañando tenemos un vínculo muy grande con la Secretaría de Educación Pública para poder hacer educación y cultura ambiental y pues cada vez son más los docentes que se integran a este tipo de pláticas a Josué de aquí también a Elizal del Ingeniero que él es especialista en cambio climático que también se conecta con nosotros de manera frecuente Alex Castañeda también de aquí de la Secretaría de la Universidad la UP Evelyn Morales también se conectan no tengo no sé a ciencia cierta qué decir UP pero bueno a lo mejor Tano los pone también por el chat este también está José Luis volverá de Trejo de la Dirección de Educación Básica de Tasquillo nos acompaña Esther Sánchez de Tecosautla también de Tula también desde allá nos están viendo de Tepango Emiliano Zapata Edgar Cárdenas Capuleño te manda un cordial saludo gracias Ramírez Isaac Gris Elvira González él nos hace un comentario aquí a la Secretaría de Medio Ambiente y dice haga algo por los bosques de Piñón y Ocote se los están acabando las plagas con gusto Elvira González nos ponemos en contacto vía mensaje privado para que nos dé su ubicación y podamos también canalizar tu solicitud al área correspondiente al área de recursos naturales para una visita técnica seguramente ellos tendrán la información para poder decirte si ya están trabajando en ello o si ya tienen conocimiento San Felipe Orizatlán también nos acompaña en esta mañana creo que tienes diversidad de municipios donde les compartiste ahorita la información y perfecto ya nos mandaron Evelyn Morales nos dice que es de la Universidad Técnica de la Energía de Tula de Allende también nos acompañan muchos de los participantes y pues no sé si tengan alguna otra pregunta que nos quieran hacer compartir por aquí por chat bióloga hacemos un tiempito para ver si alguien quiere preguntar y si no pues también comentarte de manera muy sintética pues todo lo que hemos aprendido en esta mañana la verdad que creo que son especies que a veces también como decía por el desconocimiento que tenemos de ellas a veces pensamos que ni existen o sea que que no son parte de los ecosistemas pero al darnos a conocer pues creo que ahorita podremos dar nuestros paseos a estas áreas y con otra mirada también sí exactamente sí que es lo que se pretende a través de la divulgación entre más conozcamos de las especies y de lo que forma parte de los ecosistemas pues también aprendemos a cuidarlo y a a valorarlo ¿no? y pues a invitar a los jóvenes que nos están acompañando esta mañana es un área es una línea de investigación interesante decía Evelyn ¿no? falta mayor investigación antes de que pues estos ecosistemas también por su degradación su deforestación pues este se pierdan este tipo de especies si no se llegue a documentar que existen y pues ese es el objetivo finalmente no a Mayra ni de la divulgación así es mi objetivo pues principal pues al final de cuentas fue hacer mi investigación y pues si tú investigas y si no lo compartes pues al final de cuentas entonces ¿para qué lo hiciste? ¿no? o sea sí es un requisito para la carrera y todo lo que quieras pero si realmente no lo das a conocer al mundo pues no tiene no tiene un fin no tiene un porqué entonces a mí me gusta hablar de este tema y pues decirle ¿no? y aparte orgullosa de decir que pues fue el primer estudio que se hizo en Hidalgo sobre este grupo que pues nadie le nadie tiene interés sobre ellas ¿no? entonces pues a mí realmente me gusta decir que que las cucarachas pues son son mi hit bueno son un poco de mi hit estoy aprendiendo mucho de ellas la verdad pero está bien cool porque así también le comparto no solamente pues a las personas que sean de mi de mi rama académica sino también a las personas que pues están interesadas de cierta manera en los insectos en los artrópodos a los niños que les gustan mucho o que son muy curiosos ¿no? y al momento de decirles no pues ¿qué crees? que las cucarachas también son polinizadoras como las abejas pues dicen no ¿qué? las de mi casa y pues ya es cuando tú ya ahí les explicas ¿no? pues existen todo este rollo este tipo de cucarachas existen este otro tipo y pues así es como se van desenvolviendo estos temas y por eso es muy bonita la educación ambiental porque igual a nosotros como pues jóvenes nos toca hacer la concientización la sensibilización de las generaciones futuras sobre esta gran pérdida de biodiversidad ¿no? y que si nosotros no las cuidamos si nosotros no ponemos esfuerzos de conservación pues después no vamos a conocer mucho y si había muchas y no se estudiaron pues ya después ya no las vamos a conocer así es Mairene coincidimos totalmente oye Mairene queda en cierto esa vea también se divulgaba mucho pues dentro de de este del conocimiento popular decían ¿no? si hay una extinción las únicas sobrevivientes serían las las cucarachas es que se pueden adaptar muy fácilmente a ambientes con condiciones muy extremas es como les digo que las cucarachas son como las bacterias las bacterias pues sabemos que están generando resistencia a los antibióticos por pues por el mal uso por la mala medicación ¿no? entonces las cucarachas están resistiendo a los pesticidas a componentes muy 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 negativos y se están adaptando fácilmente ¿no? dicen que cuando le cortas la cabeza en la cucaracha pues puede todavía sobrevivir y eso es cierto porque pues este se supone que alrededor de todo su cuerpo están cubiertos bueno tienen ganglios que no son como un cerebro como el nuestro pero son ganglios que se encuentran en todo su cuerpo entonces si tú quitas una parte pues la siguiente pues va a seguir porque como en el cuerpo en el cuerpo siguen quedando ese tipo de impulsos nerviosos pues el cuerpo se va a seguir se va a seguir moviendo ¿no? pero pues sí o sea sobreviven a condiciones muy adversas y aparte de que su metabolismo es muy lento en algunas especies por ejemplo yo que tengo de mascotas cucarachas de Madagascar no les necesito estar dando de comer diario yo les puedo dar cada semana cada dos semanas porque su metabolismo es tan lento que no necesitan estar comiendo así tanto pero están bien nutridas ¿por qué? porque pues van digeriendo toda la comida la van procesando a lo largo de ese tiempo y pues no necesitan una disponibilidad ahí de la comida para poder sobrevivir por lo que pues sí aunque exista una extinción así super masiva puede que llegaran a sobrevivir algunas de las especies que estén bien adaptadas pero pues las demás pues también se van a ir en esa extinción gracias por aclararnos este conocimiento común que tenemos dice Maite Chávez sin duda interesante el tema esto permite conceptualizar el porqué de estas especies valorar su presencia gracias por compartir gracias a ti Maite por estar conectada con tu grupo también nos saludan también de de ecología de Tepeji y Isaac no Gris Sánchez nos dice yo soy madre de familia y me gustaría que la educación ambiental fungiera como asignatura en las escuelas gracias por su estudio y trabajo y José Luis Olvera Trejo dicen que cuando se termine el mundo las cucarachas son las únicas que van a sobrevivir cuál sería tu opinión ya nos las acaba de comentar José Luis acerca de también de este lugar común que conocemos de que las cucarachas son las únicas que podrían sobrevivir y bueno a Gris le comentamos si este hemos tenido la oportunidad también de estar trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública al respecto sabemos que la materia las materias formales que llevan llevan mucho este la cuestión de medio ambiente la cuestión de ciencias naturales y lo que hemos hecho a través también de la Secretaría de Medio Ambiente de trabajar conjuntamente es pues llevarlo a un terreno también pues más didáctico lúdico y sobre todo donde ellos sientan los niños empiecen a apropiarse de que son parte de ello o sea no solamente es estudiar el bosque allá y ver las especies porque bueno es parte de nuestro conocimiento que debemos adquirir a nivel básico sino principalmente porque somos parte de todo ello como bien lo decía la bióloga en su presentación somos parte de todo ese ciclo y lo que pase en alguno de los ecosistemas impacta a los otros entonces entre más pues conozcamos de los temas empecemos a identificarnos como parte de este gran de este gran planeta tierra bueno pues tendremos más oportunidad de tomar decisión y actuar así es y pues agradecemos muchísimo muchísimas gracias a las participaciones este por estar con nosotros por conectarse a darse este espacio en estas pláticas en estas conferencias que llevamos hasta la comodidad de su hogar con el simple hecho de hacer cultura ambiental de hacer comunidad entre todos los que participamos los especialistas los educadores ambientales los estudiantes los jóvenes los maestros para poder siempre estar ampliando el conocimiento sobre el tema ambiental porque esta es una de las tareas principales que el gobierno del estado a través de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales nos está marcando que extendamos el conocimiento que sumemos más participación para que pues podamos conservar en un primer momento la el medio ambiente los recursos del estado de hidalgo y con ello aportar a la conservación pues del nivel planeta a un nivel global a Mayrani te agradecemos mucho de parte de la maestra Ramírez Vargas quien es titular de la secretaría de medio ambiente te agradecemos mucho tu participación y aquí tienes el espacio para seguir haciendo divulgación de la ciencia muchísimas gracias gracias a ti a Mayrani y gracias a todas y todos que nos acompañaron y pues los esperamos el día de mañana tenemos otra conferencia también muy interesante sobre conservación que es el tema de la celebración del día mundial del medio ambiente muchas gracias a todos y todas y que tengan una muy buena mañana hasta luego buenos días hasta luego gracias a todos y que nos vemos Gracias.